La cita bíblica a memorizar para la semana del 30 de enero al 5 de febrero es Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela. Amén. Amén.